De una llamada como si nada de nada y no quiere saber de mi que me perdonara Yo pensaba que tu solamente eras para mi Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti solamente Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mi pa' que veas como es que vivimos Como que lo hacemos, vamos a repetirlo Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mi pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, vamos a repetirlo Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo que conformarme Tengo que conformarme Tengo que conformarme Tengo que conformarme en mi pa' que veas como es que vivimos Tengo que conformarme en mi pa' que veas como es que vivimos Tengo que conformarme en mi pa' que veas como es que vivimos Gracias.